Entonces les decía, si esta imagen del Edge me gustó y yo la tomo, ya de aquí ya llegué a esta imagen. Yo la puedo tomar como si fuera cualquier archivo y publicarla en mi sitio. Pero aquí, si yo no tengo permisos explícitos de Microsoft, y no le hago ninguna modificación a la imagen, Microsoft puede demandarme. Entonces esa es la parte legal que hay que cuidar. Que no publiquen fotografías de las cuales ustedes no tienen la propiedad, los derechos de autor, para que no entren en cuestiones legales. Si es importante establecer ese marco. A eso me refería, con que eviten subir imágenes que no les pertenecen en general. Obviamente ahorita, quizás en sus sitios, como son sitios nuevos, pues no hay problema. Todavía no nos van a detectar tan fácil. Pero si en un momento dado, nuestros sitios crecen, sobre todo ya siendo sitios productivos, efectivos, pues sí hay que cuidar esa parte. ¿Va? Sí, profe. Ok. ¿Se resuelve tu duda, Adriana? Sí, profe. Muchas gracias. Ok. Bueno. Pues ahorita en la media hora que nos resta de clase, lo que me gustaría hacer es, pues no sé qué consideren ustedes mejor. Si yo les paso el host a cada uno, a un miembro de los equipos, y nos muestran el sitio que hicieron, creo que esa sería la mejor opción, ¿no? Que ustedes mismos nos vayan compartiendo sus sitios. Nos digan qué venden y qué parte personalizaron, y si podrían personalizar algo más. Entonces, ¿quién es el primer voluntario? Yo, profe. Si quiere, van a mi equipo. Vámonse. Ah, te hago host. Bueno, pero espera, este no, porque como estoy en mi iPad, mejor en la compu, deje y entro desde mi compu. Ok, entonces me puedes volver a ser host a mí. Es que ya te pasé el host a mí. Ok, perdón, profe. Listo. A ver, deje y entro rápido desde mi compu. Ya, creo que ya es, profe. Va. A ver. Ya, ahora sí, profe. Ok, ya te hice host en la otra cuenta. Gracias. Está bien, Jessica, no hay problema. Si ve ahí su usuario es porque entré con ese profe, no por otra cosa. O sea, así como... Está bien. Bueno, está bien. Yo, bueno, mi equipo vende jabones, bueno, shampoos sólidos. Nos llamamos Zero Waste a la mexicana. Creemos que, pues, este es un movimiento, un estilo de vida, como ya lo hemos mencionado anteriormente y en otras materias. Tenemos una sección que se llama lo más nuevo. Ahorita les hablare más adelante de ello. Aquí quisimos poner como muy arbitrariamente unas opciones que sí pedimos reales, aunque el producto no lo distribuimos de una manera real, que es lo que los clientes podrían esperar de nosotros. Pero, bueno, aquí las pusimos. Ok. Y aquí es donde tenemos nuestro aviso de privacidad, condiciones de venta, políticas de devolución, políticas de uso de cookies y propiedad intelectual industrial. Les voy a mostrar una por una. Bueno, aquí como podemos ver, les voy a explicar de una manera muy general qué fines tendrá el utilizar los datos personales de la persona que ingrese a nuestra página. Y en caso de que la persona no desee que sus datos personales sean tratados, ¿de qué manera puede hacerlo llegar, pues, sí, a los creatores de la página? O bueno, ajá, sí, a nosotros, quienes somos los que controlamos eso. Por eso pusimos aquí un código, bueno, un correo, perdón. ¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines? Aquí se especifican en estos puntos de aquí. Son muy generales. ¿Con quién compartiremos la información personal y con qué fines? Bueno, como ya sabemos, existen terceros a quienes también se podrían distribuir este tipo de información personal, por lo tanto, consideramos que es muy importante hacérselo saber, ya que no solamente será en nosotros como primera instancia, sino también a terceros. Lo vas a pasar a todos los compañeros del grupo, ¿no? Para que también les ofrezcan sus productos. Ajá, sí, sí, profesor. ¿Cómo se puede limitar el uso de los datos? Y ya, eso es todo. A ver, ahora. Ahora que alguien de mi equipo les puede explicar igual las condiciones de venta. Ok, bueno, el objetivo es enfocarse un poquito más al sitio como tal. Finalmente, todos tenemos, bueno, todos deberíamos tener ya la noción de qué agregamos en cada uno de los elementos, ¿no? Bueno, en cada una de las políticas. Y propiamente dicho. Bueno, en la página tratamos de que, fuera, fuese lo más real posible. Entonces, cuando el usuario le da clic, por ejemplo, al jabón de edición especial, pues, le va a aparecer como una pequeña descripción el precio y, pues, las valoraciones, que ahorita no tenemos ninguna, pero, pues, era para ejemplificarlo. Claro. Entonces, ustedes ahorita ya en su sitio, ya tienen el complemento WooCommerce instalado. De hecho, ya crearon algunos productos. Esta página que nos está mostrando ahorita Monce es la página del producto, chicos. ¿Va? En donde tienes el link a nuestros productos, donde te muestra todos los productos, Monce. En esa sección es en donde tú tienes, pues, todos los productos que se muestran en tu tienda. Aquí es en donde yo les decía que, en muchos casos, conviene que esta página sea la página inicial. Sin embargo, por ejemplo, creo que también es como una buena opción, como lo tienen ustedes, como lo tienen en Zero Waste, que tienen como una descripción del quiénes son, pero lo tienen de una forma como muy dinámica, con un buen diseño. Entonces, pues, creo que para este caso en particular, pues, las dos opciones son buenas. Ya ustedes, pues, deciden que, este, que, 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 que las reservan, ¿no? Sí, pues, es que queríamos, o sea, no quisimos como poner solamente los productos, pues, en la página principal, porque queremos como, pues, darles esa experiencia a los clientes, básicamente. Entonces, que no solo digan así como, ah, pues, es una página, nada más tienen los jabones y ya. Ahí tienen como toda la información, quiénes somos, a qué nos dedicamos. Claro. Claro. Y está, en realidad, muy, muy bien la forma en que, en que lo tienen, este, distribuido. ¿Va? Sí, solamente, solamente aquí nos faltó como cambiar estas imágenes que, bueno, tal vez más ahorita ya con la explicación que nos dio, las podemos cambiar, pero esas sí nos, bueno, sí nos costaron un poquito de trabajo. ¿Qué complementos instalaron? ¿Por qué, chicos, aquí, si bajas un poquito, Monse? Aquí, ahí, 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 mero. Esa bandita que estás mostrando, seguro la metes con algún complemento. Posiblemente del tema que tú elegiste. Esa parte no es nativa del WordPress, pero pueden encontrar temas que les ayuden a que su página, pues, se vaya viendo mejor. Si noté que tienen, no nada más tu sitio, hay varios sitios, en donde tienen páginas donde lo que muestran, pues, como que no va muy de acuerdo con lo que venden, o tienen textos de prueba, como el Lorem Ipsum, que yo mostraba en mi página de cookies, es importante que esos los cambien. Sí, fue este de acá. Pero si este... Este de aquí, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, pues, es importante que los cambien, así como también es importante que vayan personalizando las páginas de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus productos. Creo que el diseño que han elegido se ve bien. Creo que ajusta muy bien para el producto que ustedes tienen. No sé, sí, creo que si yo, si lo aplicáramos a mi tiendita en donde quiero vender software, tendríamos que usar un tema diferente. Entonces, ahí es en donde ustedes tienen que elegir y seleccionar distintos temas que vayan de acuerdo al producto que van a ir, este... que van a ofertar. ¿Va? Ok, sí, profe. Ok. Este... ¿Algún otro equipo, chicos? ¿Quién sigue? Ahí. ¿Recuerdas qué equipos son, Monse? Sí, el uno. El uno, profe. Sí, profe. Nosotros... Va, Juan. Ah, déjate... Déjate paso al control, Juan. Ya. ¿A ti o a quién se lo da? A mí. Por piece months. Ya, el... Ah, no. Ya, ahora sí, listo. Yeah. Esta es la creación de los dioses. Green Alma. ¿Qué vende Alma Verde? Vendemos geles antibacteriales, profe. Hechos a base de sábila. Ok. Pero, bueno, no tenemos tanta información como tal porque estábamos produciendo los geles, pero pues ya los tenemos y vamos a estar subiendo fotos de los geles reales. Ok. Aquí sería la... Con base en eso, personalizar. ¿De acuerdo? Ajá. Sí, profe. Creo que no tienen su complemento de WooCommerce instalado. Ajá, ese es el que nos salió. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ustedes instalen el WooCommerce, van a... les va... van a tener que volverse a meter a la configuración del... 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 del tema, la apariencia, para configurar algunas de las opciones. Sí, sí. Y, pues, aparte de eso, les va a permitir, pues, ya ingresar sus productos, ir viendo cómo van a ir, este, cargando todos los elementos y hacer su tienda un poquito más... más como... No sé, más como una tienda, valga la redundancia. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Ok. Ok. ¿Qué tan complicado fue para ustedes personalizar el sitio para que tuviera esta apariencia? Ah, lo difícil fue entenderle, primero, pero ya después, este, de estarle mueve y mueve, ya como que más o menos le entendimos a cómo se edita y cómo se mete información. Sí. Nos costó lo de las imágenes, pero... pero ya, creo que ya. Y si le seguimos... es que como dice usted, cada tema es diferente, entonces las... este... pues, es diferente cada tema y no sabemos si lo vamos a cambiar o vamos a quedarnos con esto. Pero vamos a ver después. Ok. Ahora, aquí una observación, chicos. Juan, ¿te puedes ir hasta el top de tu página? ¿No? Bueno, esta imagen que tienen de fondo, hasta el top, se ve pixelada. No sé si todos lo alcanzan a notar. Sí, sí, se ve. Entonces, es importante cuidar este tipo de situaciones, chicos, ¿va? Ya sea que esta imagen o la pongan al 100% de su tamaño normal para que no se vea este pixelado, o consigan una imagen idéntica a esta, pero este... pues, con mayor resolución, para que la calidad del sitio no baje, ¿va? Para que se vea todo bien definido. Incluso, si ustedes tienen una imagen que no está pixelada, da mejor brillo, da mejor definición de la imagen y pues, con ello, pues, se ve mejor, se ve más atractivo. Sí, sí. Entonces, esa parte igual hay que cuidarla, ¿va? Ok, perfecto. Cuando tienen una imagen chiquita y la quieren hacer grande, es cuando ocurren este tipo de cuestiones que se llama este, que se pixela, o se pixelea la imagen. ¿Va? Nada más este, checar esa parte, personalizar con el complemento de WooCommerce para poder meter los demás elementos y tener visibles los aspectos propios de la tienda. Sí. ¿Algún comentario extra que quieran hacer ustedes para con los demás? Sí. Creo que no, profe. Ok. Que estarán a la venta próximamente para que nos compren. Ah, bueno, eso sí. Para, 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 para. Este, ¿cómo van a hacer sus distribuciones, chicos? Es en un, bueno, en un local de natural, naturista, perdón, y face to face. Ok. O sea, nosotros ir a ofrecerlos y así. Ok. Y en línea también. Ok. Y que cuando acabe la cuarentena, una carne asada en el grupo. Juan, ya nos debes mucha comida, ¿te quieres endrogar con más? No, 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 no. Ok. Este, muy bien, chicos. ¿Cuál es el costo de sus geles? Ahorita, perdón, perdón, perdón. No vas a hablar tú, Adri. No, no, tú. Este, bueno, ahorita está en 19 pesos, pero no es este, el precio final. Y el rellenado en 15. ¿19 de cuánto? Ah, mire, se lo voy a mostrar, espérenme. Es personal. Ahí voy, voy, voy. Ok, ya está, así. Son como... Es personal, bueno, mi mano está aquí. ¿Como 100? ¿Como 50 mililitros? Yo creo que sí. Ok. Gel antibacterial a base de sábila. Sí. Muy bien. ¿Se come? No. No, pero huele rico. Digo, es alcohol, es sábila, la sábila también se come, entonces... Pero, bueno, huele rico y aparte no es como todos los geles antibacteriales que te deja pegajoso y se siente como cremita. Y aparte protege. Ok. Va que va, me late su idea. Ok. ¿Algún otro equipo, chicos? ¿Recuerdas qué equipos son, Juan, Monse? No, profe. Yo no recuerdo. Ahorita, chicos. Creo que era en el equipo dos. Ya recordé por ese cambio que se dio en su equipo. Muy bien. Ah, sí. Equipo siguiente. Aquí en el juego. ¿Voluntarios o escojo? ¿Voluntarios o escojo? ¿Voluntarios o no tienen computadora o no tienen dónde mostrarlo? De hecho, creo que pueden mostrar desde la tablet también. Este, bueno, básicamente también desde el celular. Entonces, no habría problema por la persona que escogiera en este momento. A ver... Dime un número, Juan. Entre el 1 y el 10. No, no sé, sí, me van a odiar. Ya te odian, Juan. Ah. Una más y una menos, no es cierto. Dime un número, Juan. Cuarenta. Del uno al diez, Juan. Si quieren nosotros, profe. Bye, Yesenia. Bye, gracias, Yesenia, me salvaste. De nada, ¿me puede pasar el host? Juan, ¿vuelves a host a Yesenia, por fa? No creo, profe. Ah, no es cierto, ya está. Por eso te odian, por eso te odian. Sí, se lo gana. O sea, aparte de que siempre nos presume la comida y el desayuno. Yo digo que sí se va a dar una carne ajada cuando lleguemos. Posiblemente ya para el próximo cuatrimestre ya estén allá, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Ya has hablado de eso, profe? Ya. Cuéntenos, profe. ¿Sí se conoce y ya no, verdad? ¿Entonces sí vamos a poder hacer estadías? Sí, supongo que sí. ¡Chango! ¡Uh! ¡Ah, sí! ¡Sí, podemos hacer estadías! Ya se ve, Yesenia. Bueno, a ver, aquí le presento lo que pusimos. Ok. Le pongo el inicio. Aquí está un poco lento mi internet. Va. ¿Qué vende Full Belly? Dispensadores de comida. Muy bien. Bueno, al principio, pues nosotros pusimos en la página esto, los perritos de arriba. No hemos, este, puesto como tal el nombre de nuestra empresa, porque ve que dice comercio electrónico, nos falta editar. Ajá. Pusimos lo que es nuestra empresa, que Full Belly busca la plena satisfacción de las manos y los dueños y así. Pusimos, este, pancita llena, corazón contento. Es nuestro lema, se podría decir. Ok. El análisis de viabilidad, avisos de privacidad, condiciones de ventas, política de devolución, política de cookies. Y aquí que yo, bueno, no sabía muy bien moverle a la página, porque quería cambiarle como el tema, algo así. Y al cambiárselo me pedía su correo y cosas así, entonces ya mejor no lo cambié. Y aún nos falta ponerle el, el costo del producto también, nos falta personalizarlo un poquito más. Ok. Aquí, por ejemplo, si te vas un poquito a la parte de arriba, en lugar de comercio electrónico, podría quedarlo de Full Belly. Y abajo, en donde dice otro sitio realizado con WordPress, podrían meter su eslogan, que es el de pancita llena, corazón contento. ¿Va? De hecho, para eso es la parte de descripción corta. Creo que en este caso sí conviene personalizar el menú. Para que, bueno, dentro del análisis de viabilidad, ese sí, es para su documentación, no va en el sitio como tal. Bueno, aún así, pues lo de aviso de privacidad, condiciones de venta, política de devolución, política de cookies, son cuatro opciones que están largas y están haciendo que el menú quede en dos filas. Entonces, yo lo que haría en este sitio en particular, sí es hacerle como les mostré, crear un esquema de submenús para que, pues, se reduzca un poquito este esquema tan amplio. De hecho, en el teléfono, profesor, sí aparece ese que usted dice, porque yo me metí desde mi teléfono y sí aparece ese menú. Pero ya abriéndolo desde la computadora, ahí sí cambia. Porque no sé, creo que sí viene eso de que, ¿cómo quieres que abran un teléfono? ¿Cómo quieres que abran en un sitio web como de la computadora? Así si venía. Pero digo, en el teléfono sí aparece así los... Entonces, sí sería importante como personalizar esa parte. Quizás por ahí meter algunas opciones de lo de la tienda. Quizás por ahí algunas imágenes de su producto, algo por el estilo. Sería ya cuestión aquí de meternos y hacer personalización del sitio web. ¿De acuerdo? Bueno, es que las fotos aún no las hemos puesto porque apenas estamos creando nuestro... Ay, nuestro prototipo porque, pues, es crearlo desde cero, entonces. Sí, sí, sí. O sea, digo, no los estoy regañando. Más bien es como el comentario. No lo estoy contando. O sea, de cositas que podríamos por ahí, este... Irle integrando al sitio para que vaya teniendo una forma más, este... Como más de tiendita. Más de la marca. Ajá, ajá. ¿Va? Sí, por mi favor. Ok. Igual al personalizar el menú, pues, pueden cambiar algunas opciones. Por ejemplo, que te lleve al aviso de privacidad, pero en lugar de que se vea aviso de privacidad y entre paréntesis protección de datos, ustedes pueden personalizarle ahí el encabezado de esa opción del menú, para que nada más te ponga, por ejemplo, aviso de privacidad. Y ya en la página completa, ya cuando te metes, ya te mostraría el título completo, incluyendo lo que está entre los paréntesis, todo este tipo de cuestiones. ¿Va? Es que se lo había puesto así por usted. Pero no sabía que se podía modificar nada más que apareciera aviso de privacidad. Y ya después, cuando abrieras el menú, bueno, de donde te quieres meter, pues, que apareciera todo el tema completo. Claro. ¿Va? Aquí en realidad ya van a ser cuestiones de que ustedes empiecen a jugar con la imagen de su producto. ¿Va? Entonces, pues, pueden hacer este tipo de cuestiones. ¿Ok? ¿Ustedes de cómo van a vender su producto? El aproximado creo que es de 3,000 y algo. Ok. ¿Qué contenido tiene? ¿Cómo que? ¿Qué contenido? Sí. Es comida para mascotas. Lo que pasa es que es un dispensador de alimentos. Ah, sí, sí. Que puede ser programado. Programado, ajá, para diferentes. Perdón, perdón. Estaba pensando en comida. Sí, me hambre. Me quedé con lo de la pancita llena y el corazón contento. Y dije, pues, ya estoy contento. Ya nada más me falta llenar la pancita, ¿no? Eso le toca a Juan. Sí, de hecho. Muy bien. Ok, ok. Igual, y para una, una, se me ocurre que ustedes como están desarrollando también todo su producto, y quizás para los demás equipos también convenga, igual y estaría nice, obviamente ya es como un extra, que pusieran por ahí algún post o alguna página con su historia. Por ejemplo, si ahorita están diseñando para Full Belly los productos o el prototipo del dispensador, igual y tomarle una foto y que vean cómo va evolucionando el prototipo, con qué comenzaron, con qué van ahorita, y bueno, ya en un futuro, pues, con qué terminan, qué producto lanzan a la venta. Creo que sería más bien como informativo, no a toda la gente le interesa, pero pues de repente se encuentran con uno que otro chismosón, como yo, al que le puede parecer interesante. Y a veces eso también te ayuda a confiar en una marca. El que veas que no salieron de la nada, que no te están ofreciendo lo primero que se les viene a la cabeza. Entonces, creo que podría ser una buena opción, ¿no? Para agregar una paginita o algún post acerca de cómo va evolucionando su producto, ¿no? Sí, profesor. Va, que va. Ok, chicos. ¿Recuerdan qué equipos son? Cuatro. 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 Ok. Equipos tres y cinco. Checamos sus páginas el sábado, por favor, al inicio de la clase, para que nos hablen un poquito acerca de sus productos. Supongo que, pues, ya todo el grupo debe saber de qué tratan todos sus productos, pero, pues, debe ser bueno tenerlo presente. Y, pues, entonces nos veríamos el sábado, ¿va? En un rato, profesor, les cargo estos videos, los videos de hoy, sobre todo para que tengan la parte...